Sí, excelente noticia que estábamos esperando, ansiosos, hace ya de fines del 2020, principio del 2021, que era la promesa de la empresa que iba a levantar nuestra nave. Bueno, por la pandemia y todo lo que estamos pasando y los problemas que están aconteciendo, se demoró hasta el día de hoy. Gracias a Dios, ya está la primera etapa, que nosotros es la que queremos finalizar. Ya todo lo que es estructura está totalmente terminado, ya la empresa ya se retiró y lo único que faltaría es que lleguen las chapas para el chapeado del galpón. Que bueno, te comento que no son chapas comunes, sino son chapas con aislantes, son chapas dobles con aislantes y encima de colores. Como tiene toda una estrategia, un diseño, bueno, son diferentes colores, hay que esperar que lleguen todas las chapas para que ya se quede la nave totalmente terminada. Bien, dos naves que lo primordial es guardar las unidades, ¿no? No hay más espacio. Sí, sí, ya tenemos unidades afuera, improvisamos nosotros un tingladito ahí con una estructura que nos habían donado el año pasado, entonces por lo menos quedaron bajo techo algunos móviles que también sabíamos tener guardado en un galpón prestado que estaba desocupado, después el galpón se utilizó, entonces nos quedaron unidades afuera y bueno, estábamos desesperados para poder guardar esas unidades, para que no se arruine la intemperie. Así que bueno, del proyecto final, que es un galpón aproximadamente de 40 metros por 20, creo que son 38 metros y pico por 20, nosotros decidimos encarar la mitad, la mitad, más una nave aproximada de 20 por 20, la que estamos haciendo, pero por 9 metros de altura, no sé si vos viste las dimensiones que tiene, porque la idea nuestra, cuando estén las dos naves armadas finales, todo va a llegar a un entrepiso de punta a punta, para ir adentro a hacer salas de capacitación, para hacer salas de reuniones, y bueno, y después en el último proyecto de la punta, iría todo lo que son las nuevas oficinas, sala de guardia, baño, cambiador para hombres y mujeres, que hoy por hoy tenemos un problema que está todo mezclado, bueno, todo un edificio totalmente nuevo. Y después ya arrancaríamos con la, menos el entrepiso, el entrepiso se hace con dos telas, las dos, todo el galpón completo, menos el entrepiso. Una vez que terminemos este proyecto, lo único que hay que hacer es hacer la otra nave de 20 por 20, sabiendo que ya tenemos un lateral, ya, entonces también se achica un poco el costo, y después empezar a hacer el entrepiso y toda la otra parte de baños y todo eso, que eso sí debe ser bastante encarecedor. Y claro, inevitable preguntarle cómo también ustedes van ahorrando para esto, ¿no?, porque paralelamente tienen un gasto mensual importante. Sí, sí, el gasto mensual nuestro lo estamos cubriendo con el aporte de los socios a través de Cooperativa Eléctrica, a través de eso nosotros cubrimos los gastos mensuales y por ahí vamos ahorrando lo poquito que va quedando para esto. Y después, bueno, gracias a la donación de los dos terrenos del señor Alberto Ferraris, nosotros con el sorteo de un terreno hicimos esta etapa. Y bueno, el año que viene la idea es sortear el otro terreno y hacer la otra etapa. Y bueno, ir invirtiendo en todo lo que más se puede en esto, todo pesito que tenemos invertimos en esto. Perfecto. Bueno, de algún otro modo también pueden llegar a recibir alguna donación de alguna empresa, de algún privado también, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Estamos a brazos abiertos esperándolo al que quiera dar siempre, siempre una manito. Por ahora nos lo estamos arreglando nosotros, por ahora, gracias a Dios. Y bueno, estamos a full con esto y a ver que esté terminado lo antes posible. Bien, en cuanto al terreno que se va a sortear finalmente en agosto, ¿no? ¿Sigue todavía esta venta de números? Sí, sí, sigue la venta de números. El número era hasta el 31 de enero del 2021. Era la posibilidad de pagarlo de contado en 4.000 pesos. Y si no, a partir ya del 1 de febrero, ya el número ya tiene un costo de 4.800 pesos. A pagar como cada uno lo quiera, siempre y cuando a la hora del sorteo esté pago. Así que todavía, si la gente quiere que me vea a mí acá en la carpintería, Alicia Castro, si llegue a la institución, a cualquier bombero, todos tenemos número para vender todavía. Muy bien, perfecto. ¿Algo más para decir sobre esta buena noticia? ¿No es ya esta primera etapa de estructura ya finalizada? Sí, sí, nuestra idea era que nosotros ahora en agosto cumplimos los 40 años de la inauguración, que tengo la suerte de que mi papá fue el fundador de los bomberos. Y bueno, la idea era que en agosto tendríamos este bajalpón para inaugurarnos los 40 años. Por lo menos cerrado, ¿no? Por lo menos cerrado, sí, exactamente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si lo podemos llegar a... ¿Contempla también las aberturas? ¿Tiene un costo también eso? Esto sí, tiene dos portones levadizos, sí, sí, con un contín por tanto, pero ya están incluidos dentro del presupuesto. El galpón queda con dos portones levadizos, que tienen 9 metros y medio cada portón, que ya están incluidos en la estructura. El galpón queda terminado. ¿Automáticos o son manuales? Son automáticos, son portones levadizos automáticos, sí, sí, que los hace la misma empresa.